¿Qué es el Progreso? En los países donde están los capitales de esta empresa, en Dinamarca, con las mejores normas, con los mejores estándares, no como se está haciendo hoy día, sin permisos, sin autorizaciones, rompiendo normas y generando una problemática ambiental que ninguno de los dueños de esa empresa quisiera si viviera ahí. Por eso vinimos a hablar con el Ministro, el Ministro se ha comprometido con nosotros incluso a ir a la región a ver lo que está pasando y hemos puesto también en su conocimiento la situación de conflicto de interés de la Seremi de Salud en este tema.